Bienvenidos a Miguelina 50, su canal de grandes ideas. Hoy haremos manzanas de papel con la técnica del cartapesta. Recuerden, la técnica que consiste en pegar trozos de papel con un pegamento a una superficie, ya sea cartón, madera, plástico y en esta ocasión lo estamos haciendo encima de un globo y haremos nuestra manzana. Acompáñame al paso a paso de la misma y juntos compartiremos cómo hacer esta linda manzana. Aprovecho para felicitar a la linda pareja de Lino Hernández y su esposa Denise. Mil bendiciones chicos para ustedes. Arriba la gente linda de Michoacán. Para la elaboración de nuestra manzana del día de hoy, solo necesitamos globos y pedazos de papel periódico. Vamos a emplear nuestro globo, dependiendo del tamaño que queremos nuestra manzana. Esta vamos a hacer una manzana pequeñita. Amasamos la manzana. Y algo importante, tenemos que recortar esta orillita de nuestro globo. Recortar esta liguita con un papel muy importante. Vamos a poner aquí. Con estos dos dedos vamos a agarrar nuestro globo así. Introducimos el dedo, tratando de sacarlo por la parte de abajo del globo. Ven aquí, aquí agarramos. Ven que tengo agarrado. Con la liguita que le habíamos quitado, vamos a amarrar nuestro globo en la parte de abajo donde lo tenemos agarrado. Nuestra liguita, aquí, aquí, vamos a hacer un nudo. Vamos a hacerlo con un globo un poquito más grande, para que ustedes puedan apreciar mejor. Vamos a hacerlo con un globo más grande. Cortamos la cabecita con el dedo, lo introducimos de esa forma para sacarlo por aquí. Introducimos el dedo aquí. Lo llevamos hasta la parte posterior, lo agarramos con la liguita. Le damos una vuelta, le damos una vuelta a la liguita, yo le di dos, tú le vas a dar el tamaño según el globo. Así que, esta será nuestra manzana. Con ella vamos a trabajar. Vamos a pegar trozos de papel periódico con nuestra higa. Acompáñame. Como ya hemos trabajado en videos anteriores con la técnica de carta pesta, ustedes saben, un trocito de papel periódico, pegamento. Y de esta forma, vamos a cubrir nuestro globo. En unas cuatro capas, dejando secar entre capas y capas. Ya estos son mis globos que han secado cuatro capas de papel periódico. Ahora, el paso a continuar es darle un baño de yeso. En esta oportunidad, voy a usar yeso casero. Ya se ha secado una mano de yeso. Ahora, corresponde darle una base en color blanco, pintura clínica. Después de secar la capa de pintura blanca acrílica, ahora le vamos a dar color, un rojo manzana. Con un poquito de porcelana fría, voy a hacer mitad. Y ahora, voy a hacer un tallo para colocarlo aquí en la manzana. ¿Qué le parece? Estaré dando unos destellos de luz con el tono dorado. Y ahora, voy a hacer un tallo al pelo dorado. Y ahora, voy a dar color, un poco de porcelana fría, voy a hacer un tallo con el yo. Y luego, voy a hacer un talla de bucay. Y luego, voy a hacer un talla de la manzana. Y la voy a hacer un talla de la manzana. Y ahora, voy a hacer un talla de la manzana. La próxima manzana la estaremos viendo. decorando con un craquelado de filtro de café a colores estoy respondiendo a una de ustedes que me preguntaba si el filtro solo sería color marrón no puede darle color también al filtro y la base del color de lo que tú estés trabajando también se va a reflejar aquí puse una base un poquito color manzana y eso se va a reflejar en mi color final de mi craquelado ya en vídeos anteriores ustedes saben cómo hemos trabajado con estos filtros aquí les estoy presentando el vídeo donde hemos hecho cuadros donde hemos trabajado en botellas este craquelado hoy también estamos adornando la manzana con filtro de café en esta ocasión el filtro le dimos color aquí tenemos nuestra manzana hecha de papel y con un globo he tratado de responder la inquietud donde me preguntaban cuando hicimos estos cuadros craquelados de que si solo podíamos tener la tonalidad así marrón color café quise ver porque no lo había trabajado y en un envase disluí un poquito de pintura entre unos de los filtros y hemos tenido este resultado lo que sí yo puedo decir es que va a depender del color base que tenga la pieza que tú vaya a trabajar en esta manzana el filtro ni estaba usado de café ni tenía color y la base estaba pintada de blanco entonces de la tonalidad va a depender el color de la base y la respuesta es si podemos darle color al papel del filtro de café espero haber podido satisfacer esa inquietud gracias por haber llegado a este punto del vídeo yo feliz con estas lindas manzanas gracias si te ha gustado comparte mi vídeo y recuerda me encantan los likes no 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 Gracias por ver el video.